Bueno, pues empieza el vlog. Estoy yendo camino a aduanas, a control de seguridad, que es la parte que todos sabéis, bueno, no ha salido el otro vlog aún, pero es la parte que odio de los aeropuertos. Así que el viaje empieza con algo que odio, luego espero que pasen cosas que no odio, no sé. Pues de alguna forma estoy en Ámsterdam. He llegado, he llegado, estoy sudadísimo, porque este aeropuerto es muy largo, tío. Bastante grandote, bastante grandote. Ahora tengo que buscar una terminal amarilla que me lleva al hotel. Llego súper tarde porque, bueno, los billetes eran tan tarde. Ah, mira, ahí está la estación amarilla. Pero me pierdo las bebidas de bienvenida, lamentablemente. Es lo que hay. No sé, ya os informaré cuando llegue, supongo. Ah, de momento, quiero beber algo, tío. Y comer, la verdad. Bueno, después de una pequeña odisea con los trenes, he llegado a la estación, no tenía que llegar. Me toque del hotel. Y voy a poner mis cosas y ver a ver si encuentro la gente. Tú mira qué pintas de mierda tengo, tío. Pero he llegado, he llegado. Está muy cerca de la estación esta. Cuando ya ha llegado la estación es todo esto. O sea, así se siente guay, tío, eso de ser periodista. No hay título calificativo de periodista. Técnicamente no puedo calificar a periodista, pero creo que es insulto a todos los periodistas, de verdad, tío, no sé. Influencer, ¿cómo queréis llamarlo? Me veo el casino directamente. ¿Dónde está? Ahí veo un casino. No me interesa. Honestamente, me interesa dejar las cosas y tomar algo, porque creo que no voy a cenar. Porque no sé dónde cenar aquí. Quiero tomar algo y probablemente dormir. Voy a hacer un día larguito, intenso. En alguna de estas partes tienen que estar todos deceso. Dicen que no tiene pérdida, que lo encuentro hasta el instante. Pero bueno, os enseñaré más cositas más adelante. A ver, ya estoy dentro, sorprendentemente. Y esta es la mía, creo. Debería ser la mía. No lo sé. Grabo esto porque nos han dicho que va a haber algo dentro. Que lo veis conmigo. ¿Eh? ¿Sí que es esto? Madre mía. La informática funciona. ¡Oh! Bien. Una habitación y ahí hay algo. No sé si me pide. No sé nada. No sé qué un carajo. Dios mía. No hay absolutamente nada. Tengo que insertar la tarjeta. ¡Ahí! Hacase la luz. Vi en una habitación súper mona, súper cómoda. Mira eso. Yo de viajero, estoy cansado. Y, 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 ojito, ojito. Aquí tenemos efectivamente cosas. Ahora tengo una mini Coca-Cola. No, pero es que vendrá súper bien, tío, porque estoy súper seco. No se puede fumar aquí en Amsterdam, tío. O sea, me parece. Hay café. Increíble. Tengo que abrir esto. Espérate. Tengo que descargar mis cosas primero. Abrir esto y luego tengo que bajar. Me han dicho que hay USB. Hay USB. Luego tengo que bajar. Esta cama es enorme para una persona, tío. O sea, qué cojones. No me han dejado ni traerme una Morgana aquí. A ver, a ver. Esto hay que abrirlo porque es súper mono. Me parece súper bonito, tío. No sé cómo lo voy a unboxear con una sola mano, pero se va a intentar. O sea, me da mucha pena romper esto. Pero, tío. Pero, Bethesda. ¿Cómo sois tan bonicos, tío? Tendré que romper esto en serio. Mira ahí pone Riven también. Está chulísimo. O sea, contenidos. Buah. No sé ni lo que es. Espérate. Voy a abrir esto y luego sigo grabando. He tenido que romperlo de la manera más cutre posible, tío. Me da una pena increíble. Y dentro, dentro tenemos... Oh, Dios mío. Pero esto moló un montón. Pero qué cosa más molona, tío. Y personalizado y todo. O sea, tengo que cargarme algo más. O sea, supongo que todo esto es en la acreditación de prensa, ¿no? Básicamente. Efectivamente. Es la acreditación de prensa súper chula. O sea, me encanta. He tenido alguna acreditación de prensa en el pasado, pero no tan premium. Esta además me hace más ilusión, tío. ¿Qué querés que te diga? O sea, lo saco así y en teoría con esto ahora puedo acceder a cosas. Lo que no sé es si llevármelo ahora abajo a donde están tomando las copas o no. No sé si hace falta. No sé si es demasiado pretencioso o algo. No tengo ni idea. Y claro, esto es además un pin, según lo que veo, que se podrá utilizar luego donde queramos esencialmente. Pero súper molón, tío. ¿Qué quieres que te diga? O sea, el pin además es precioso. O sea, ¡uh! Ahí hay un código QR que, bueno, no os voy a enseñar. Lo tendré que editar. ¡Ay! ¿Esto es quitable encima para que quede como flash o cómo funciona esto? No, todo lo contrario. Eso no es quitable. Ahí está mi nombre impreso. Bien. Mi nombre impreso. El pin, no sé si hace falta que lo lleve encima, pero es un pin de metal tochísimo. Mira qué cosa más chula. ¡Oh, por Dios! Es una auténtica chulada. ¡Joder! No sé cuándo podré enseñar esto porque me dan ganas de tuitearlo ya. Pero no sé si tenemos que llevarlo así o no hace falta. Pero bueno, ahí está nuestra acreditación de prensa. Bueno, mis últimas horas, tío. No sé si el primer día. Mira, no sé si. Me he salido a echar un albedicap. Y, madre de Dios, esto huele a porro que te cajas, tío. Huele a mi instituto, tío. ¿Qué se le va a hacer? Amsterdam. Es lo que hay. Los holandeses son rarísimos. Los que me seguís en Twitter habréis visto cosas ya de cómo sirven frutos secos, tío. Pero bueno, el hotel está chulísimo. He podido conocer a última hora de la noche porque se me han ido a cenar. Es que justo el día que he llegado, que me traigo un lío con los trenes que te cagas, se ha caído WhatsApp de manera global durante media hora. Eso me dio un poco de problemas. Y justo la prensa española que vino aquí estaban quedando para cenar. No me han podido avisar los pobres. Querían esperarme no sé cuántos tomajos. Los he podido conocer cuando han vuelto, han venido a saludar. Hay unos cuantos representantes de prensa española. A lo mejor mañana los veréis, espero. Y hemos quedado para desayunar juntos. Así que ahora me voy a subir y me voy a pegar una ducha, que hace falta. Y después de cenar frutos secos y tentempiés que encontré por ahí con unos devs de teso, porque llevaban sudadera de teso. He encontrado a un chaval que llevaba una sudadera de Overwatch, tío. O sea, yo tuve que hacer un esfuerzo físico bastante profundo para no trolear y no traerme camisetas de WoW porque tengo un montón. Porque la única manera que tenía Blizzard de pagarme era con camisetas de WoW, tío. Yo dije, no, no, voy a traer camisetas de Metal. Vengo con, no se ve, pero vengo con camisetas todo de festivales de Metal, tío. Porque yo qué sé, habrá gente aquí del rollo. Y veo un chaval con una sudadera de Overwatch porque sí. El sitio está muy chulo. Mañana veremos más. Hoy, claro, llegué ya al anochecer. No he visto casi nada. Realmente del hotel ni me he movido. Pero el hotel está guay. Está tomando las cervezas ahí. Mañana tenemos desayuno por aquí. Vamos al evento, el evento de prensa. El primer día es solo prensa. No podemos publicar mucha cosa en un principio. No creo que grabe gran cosa del propio evento. Pero quiero sobre todo con este vlog que os sintáis un poco como que habéis estado. Es lo que le dije a Bethesda. O sea, a mí me traéis no como prensa, ¿no? Porque yo prensa como tal no soy. Y les pregunté qué quieren que haga. Y vamos, el mejor aporte que puedo hacer es lo de hacer un vlog para que todos los que me sigan y estén interesados en este mundillo de teso, del desarrollo y demás. Que sintáis que habéis estado aquí conmigo en forma de vídeo aunque sea. Porque no mucha gente ha podido venir de la Conyección Hablante a Ámsterdam. Los de Latam, pues, jodidísimo. Los de Españita, pues, son épocas de curro. Justo post fiestas de Semana Santa. Así que, pues, los que pueden venir ya me verán por el evento. Los que no, tendréis estos vídeos para enteraros un poquito de cómo ha ido todo. Hace un fresquito muy curioso. Después de haber pasado un invierno en Alicante de 27 grados, se agradece que haga un poco de fresquito. Las manos las tengo frías. Mola, me traigo hasta guantes. No sé si los voy a usar. Así que mañana empieza todo. Estaremos por ahí unas cuantas horas. Habrá una mesa redonda. Habrá unas cuantas presentaciones. Y por la tarde tenemos libre. La prensa se va a ir a escribir artículos porque son profesionales a diferencia de mí. Y después de eso, tenemos unas horas libres. A lo mejor vamos al centro de la ciudad a explorar. A lo mejor no, no lo sé. Pero por la noche tenemos una cena por ahí en un sitio por aquí cerca. Lo guay es que han organizado todo bien veces, Dati. O sea, ahí está la estación de tren. No sé si se verá, si más o menos se ve. Está la estación de tren al lado. Así que está todo súper comunicado. No hay ningún problema de comunicación, ni de transporte, ni de hostias. El sitio es súper bonito. Muy limpio todo. Me acuerdo a Andorra. Y no por los impuestos porque no tengo ni puta idea. A ver, las birras me las cobraban a 6 euros. Eso seguro. Pero, bien, aquí están las vías de tren preciosos. O sea, hay unas vistas increíbles. Pero bueno, esto es el trozo así de relleno del vlog. Ya mañana empiezan las cosas interesantes. Pero quería ponernos el día. Quería contaros un poquito lo que ocurre mientras tanto. Así que, a ver qué nos depara el día siguiente. Preciosa, preciosa. Mañana en Amsterdam. Por Dios. Mira eso, qué tiempo. Nosotros no tenemos tiempo así, por donde vivo yo. Nosotros tenemos calor. Siempre calor. Esto es buen tiempo para mí. Eh, mira. Sale mi camiseta reflejada. Voy representando a España. Increíble. Voy a hacer para el vlogcito aquí. Para el vlogcito. Me ha juntado con la prensa española. Por profesional especializada. Pues estuvimos de charreta un rato con los chicos de la prensa. Con, bueno, pues con toda la gente invitada aquí. Hispanohablante. Buen desayuno. Y ahora toca en 20 minutos bajar al famoso. Un famoso. Hemos escuchado mucho de un bus que no nos podemos perder. Porque parece que es de Teso. Mira qué pelazos tengo. Bueno, y hay un montón de espejos en esta superficie. El famoso bus de Teso en 20 minuticos. Y toca el primer día, el día secreto de prensa. Del cual no podremos hablar hasta que acabe esto. Claro, ahora estoy haciendo algo ilegal. No, realmente no. Porque lo voy a publicar cuando ya acabe todo. Pero se siente ilegal porque en teoría no vamos a enseñar. No podemos enseñar nada aún en redes hasta mañana. Pero claro, hay que grabarlo todo con antelación. Así que ya os informaré. Bueno, os enseñaré el bus. Y veréis la entrada al evento. Veréis ya cómo es el evento por dentro. Tenemos ahí tres horitas más o menos. Es imposible perderlo por el branding. Pero por la ubicación. Sí que era un poco posible perderlo. Hay que hacer el vlog. Españoles por el mundo, tío. Españoles por el mundo. También. Es que mira eso. Qué cosa más chula, por Dios. Es que esto está guapo. Qué chula está, por Dios. Si es que cuando os lo curráis, os lo curráis. Es lo que es. Mientras tanto, si tenéis alguna bebidita, un trapeo, un agua. Y que así se hacen bien las cosas, por Dios. Ah, sí, sí. Tú mira esto. ¿Qué? 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 We launched on PC in April 4th of 2014, which is 10 years ago today. We launched, but we then launched on console 15 months later on Xbox and PlayStation. So we're considering that whole time between PC and console launch about 15 months to be our 10th anniversary. Our director, he got tired of seeing my crappy desire maps. For those of you that have been in these before, you know exactly what I'm talking about. So this is ESO's Tamriel. You can kind of see all the zones that we've got. And in that highlighted section there, that is where Gold Road takes place. That is the West Weald. For those that are familiar with TES4 Oblivion, you're going to be pretty excited because one of the major hubs, or the major hub in the zone, is SkinGrab. So you're going to learn a lot more about the Lorbein SkinGrab. And then you're going to learn a lot more just about the general nature of this brand new David Prince that we have created. ¿Tú te crees, tío? ¿Tú te crees? ¿Tú te crees un bollito de estos? ¿De toda la vida? ¿Por Dios? No sé ni cómo comerlo. ¿Lo peor? Es que no toses lo blanco. Yo ya me he mansao. Huele a dulce. Huele a rico. Sabe a dulce también. Está bueno. Chau. Chao. Es que no Snoros. La mesa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Saludo a la cámara. Gracias. 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 Y ha llegado a las tres tres y pico y digo bueno pues voy a leer el problema los tres cuerpos que tengo un libro en el ebook voy a leer un poquito voy a informarme a lo mejor escribo hasta un libro yo que en el avión sí que lo hice no lo he contado tampoco y ha sido tumbarme un momento de relax y me he dormido el instante lo cual es extraño en mi la verdad me he dormido me he despertado en una hora o así diciendo tío pero que me he dormido sentado en la cama no tumbado me estoy siendo mayor tío y dije esto esto no es viable no puedo ser tan poco productivo me quité los zapatos y me tumbé de verdad me dormía hasta casi siete a las seis y media me desperté me bajé estaba ya todo el mundo por aquí y nos fuimos eso ahora decenita de veces está tío todo chulo hay mucha conversación de series mucha conversación ahora sale la serie fallout por supuesto eso nos llevó a hablar de series en general y claro la prensa ahora va a hacer cosas de prensa de verdad no como yo se van a trabajar se van a escribir artículos se van a hacer todo tipo de cosas productivas de gente adulta y productiva de verdad yo pues mi trabajo aquí es traeros esta experiencia del blog que de momento del recinto no he visto nada pero porque tampoco podíamos grabar mucho y no había mucho que enseñar pero ya será ahora irme a dormir si consigo dormirme por la mañana más desayuno vamos al bus y ya empieza el día 1 el día oficial donde está todo el mundo en un principio en el evento y ahí sí que me han hablado unos cuantos que van a asistir así que espero conocer gente espero sobre todo pues ver los paneles porque es interesante de narices tío una cosa es verte una blizzcon o algo así en la tele en twitter donde sea otra cosa es estar ahí en primera fila tío ten los desarrolladores delante que ya no los oyes por el micrófono que también los oyes hablar delante tuya en la mesa redonda estaban los devs hablándote de cosas súper chulas hablándote de cosas de tú a tú podías preguntar cualquier cosa que no pregunté nada tenía una pregunta pero al final no de tiempo están hablando sabes de panas de colegas de cualquier tema de desarrollo que dices joder qué gusto tener gente así que están haciendo un juego que te mola un montón que te hablen con tanta pasión y veas que son señores de bien sabes que tienen esa misma pasión y tienen ese mismo gusto por hacer algo interesante de verdad que enganche a millones y millones y millones de jugadores y hablar con el director narrativo con el director de encuentros pv con el director de diseño de zonas eran tan bien esta gente sabe lo que hace son profesionales pero encima les gusta lo que hace y fueron muy abiertos en algunas respuestas a pesar de que hubo un par de preguntas en plan bueno ya hemos visitado todas estas zonas de tamriel cuál es la siguiente que ya comentaré en stream sobre todas esas respuestas porque se miran ocurriendo más la serie recordando más pero bien mañana tenemos unos cuantos paneles más ya es el día del público ya habrá probablemente más chicha hablarán de cosas más concretas no voy a grabar paneles enteros porque no tiene mucho sentido supongo que están retransmitidas en tweets en cualquier parte de hecho nos han dicho que podremos trimar como una horita desde nuestro canal de tweets cada uno en una estación no sabemos ni dónde ni cómo ni cuándo ni nada pero será interesante nunca estremeado desde un evento así evidentemente será curioso no conozco ni bien el proceso de conectar la cuenta de tweets desde una ubicación en otro país ya veremos cuántas trabas me pone la plataforma morada tío en pronto alguien está intentando robarte la cuenta pero en un principio deberían dejarnos hacer un streamcito cortito de teso y claro todos los paneles y tal hay un concierto por la tarde pero estos están diciendo que van a irse antes porque quieren ver la ciudad yo por una parte tenía hoy tiempo libre pero me ha pasado durmiendo por otra parte no quería ir solo al centro de ámsterdam porque no apetece ir solo tampoco una ciudad ámsterdam siempre se va a quedar allí siempre podré visitarlo si quiero ver la ciudad y ya está pero el evento este décimo aniversario sólo va a ocurrir una vez así que yo probablemente voy a quedar hasta el final porque el sábado de todas formas no podremos ver nada el sábado la prensa nos han dado un avión por la mañana más o menos y será salir del hotel e irnos directamente al avión que bueno la estación de tren ya ya habéis visto dónde está está ahí al lado cogemos el tren al aeropuerto vamos el avión y ya para casita para empezar a editar todo esto y sacaros lo antes posible pero bueno ya estoy cinco minutos hablando y no quiero que el blog sea sólo yo hablando delante del hotel no así que voy a cortar ya nos veremos en el próximo trocito preparados para el día uno todos ready bueno día uno y el último también para nosotros el bus no está ni ahí no bueno ya están yendo los de paraense bien a ver qué tal todo el mundo encapuchado menos yo me he puesto cera en la cabeza llevas dos capuchas he escuchado llevo dos y y Mientras no tiro el móvil el agua que ahí sí que pierdo tomas. Ya no es ni por el móvil, es por qué pierdo tomas. Ámsterdam nos retira bien para el primer día. Pantamos un poco. Pues vale. Vídeos. No, 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 no. Vídeos. 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 Chau. 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 Pues estamos aquí, en medio de lo que yo llamo Tesocón. Es el Teso 10 aniversario, realmente. Ahí va a empezar el Keynote en nada, en brevas. Esto es el día uno ya oficialmente. Hay PCs aquí para probar el juego. Os voy a enseñar unas cuantas imágenes sueltas de cómo ha quedado todo. Porque claro, ayer vimos esta sala y ya está. No vimos nada más. Pero hoy tenemos acceso a bastantes más zonas que están súper ambientadas. Hay un montón de cosas chulas que ver. Hay actividades. Yo ya realmente os he grabado ya cosas, pero no quería decirlo por continuidad. Yo estoy lleno de tinta porque he estado firmando mi nombre y mensajes bonitos en el libro de Elder Scrolls. No es un scroll. No os preocupéis. He intentado leer uno, pero las gafas bloquean todo tipo de magia de los scrolls. No me he quedado ciego. Ya lo he estado. Ya lo estaba antes. Así que he encontrado el plot twist, ¿no? Como lo de ningún hombre puede matarme. Yo no soy hombre. Pues cualquiera que lea uno de estos se enloquece y se pone ciego. Yo ya estaba ciego y estaba loco. Así que no me ha pasado nada. No os voy a chivar lo que pone el scroll. Son spoilers. Leathercrafting ahí a tope. Hay cosa más chula. O sea, aquí los fans no solo van a ver noticias, ¿sabes? Van a pasarlo bien. Van a hacer cosas guays. A ver. Malquemia. Yo sé que me gustó. Y aquí está el listado de actividades que se pueden hacer. Cuando hagáis las actividades, os pondrán un sellito aquí y luego con los sellitos que vayáis consiguiendo, hay unas líneas. Ya está empezando a llegar la gente de visitantes, o sea, esto se está llenando, como se puede ver, está un rato fuera, hay otra salida creo, hay merchandising, un montón de merchandising, curiosamente. Hay banderas de Daggerfall, de los Bananas, no hay banderas de Ebonhart, absolutamente ninguna de esas, así que los rojos, los comunistas, tío, se quedan fuera esta vez. Pero bueno, resulta que, se me ha olvidado por completo, que tengo un hueco de streaming, ahora la una, son las doce y pico, que justo ahora hay una chica streamando, que no sé quién es, porque no conozco creadores internacionales, pero ahí está la estación de streaming, estaré, tengo un slot para una hora, pero tendré que irme un poco antes, porque si no, no pillo hueco para la Kino, que empieza justo cuando ya tenemos que acabar, y aquí no habrá huecos para todos, ni de casualidad. Y me gustaría un huequecito, la típica experiencia, así, mira, la prensa, me gustaría un huequecito, típica conferencia de estos rollo Blitzcon que todos conocéis, ¿no? Pues me hace ilusión estar ahí, estuve ahí ayer, pero me hace ilusión estar hoy, que ya es la oficial. Así que, bueno, veremos qué tal va, qué tal funciona, qué tal se puede organizar todo. Pero tenemos la sala de conferencias allí, y claro, he mandado a la gente de prensa para que cojan sitios, a ver si me pueden guardar un hueco, porque eso ya ha estado petado una hora antes. Y claro, resulta que tengo este hueco de una a dos, en teoría. He tenido que empezar más tarde, porque la streamer que hubo antes tardó un poquito en empezar, tal y cual, bueno, siempre hay algún problema técnico, ¿no? Entre que configuras, entre que tal, entre que cual. ¡Gena Bruno, ESO Senior Community Manager! Y en behalf de todos los que participan en el equipo, quiero agradecer a todos los que participan en la stream, y, of course, a todos los que participan aquí en Amsterdam. Espero que han estado teniendo un buen tiempo hasta ahora. Vamos a empezar con la keynotea, así que, por favor, me gustaría agradecer al Estudio Head de ZeniMax Online Studios, Matt Fyre. ¡Gracias! 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 Es una pena muy larga y es una increíble, increíble. Me había jugado Warwind porque estamos en el medio de la plataforma de Camelot y de la que se ha habido de Camelot, y comenzamos a ser un juego de Warwind. Entonces, de hecho, I knew Warwind es el juego que todos mis los develadores admiten que están jugando obsesivamente y no jugando a Camelot. Me sentí que tu llevaba tu energía de producción de calidad. Sí, pero lo dejaba. Así que fui a jugar y me han jugado la gama varias veces. Oblivion era el juego que me iba a comprar un Xbox 360 y no sé si recuerda que en el día no podía ir online a comprar un console, en realidad teníamos que campar a un console, así que estaba campando a Costco en el Xbox 360. Fue una cosa, ¿verdad? Fue una cosa, sé, lo sé. Entonces, obviamente tenemos esta fantasía de MMOG, y estamos levesando el IP, que es el Elder Scrolls. Probablemente hemos tenido una conversación muy interesante con Pete, con Todd. Eww waiters. A long banished far of the stars. ¡That fue un video de trabajo en progres, ¿verdad? No era el final de la publicación, ¿verdad? ¿Qué es lo que hicimos ahí? ¡Sorry, CJ! ¡Something, algo de la maldición! So we are going to continue on our discussion of the world. It was like, hold still until they say go. And there was always one guy that was just jumping around. It was just a funny cat. It really was. And it's like, guys, we just want to get this video done. And it's like, there's the other guy jumping. Stop jumping! Do you know how we fixed that? Did we just kick him out? Todd literally walked to that person's office and ripped his keyboard out of his hand and walked away. Literally, Rich went to that person. He was so frustrated. Well, because there's always one. Like, when you're going through a group, like, there's always, you know, that one clown in the corner. And you jump around. And everybody's smiling in the crowd. They're like, my God. I'm that guy. You're like, what? I'm that guy. Yep. Um, Rich, what about you? Hey, but everything's fine. There's food here. But where's the skum? I'm going to go around like a lobo. No, there's skum. No, no. It's a little bit illegal. We're in Amsterdam. The skum in Amsterdam should be illegal. But only outside. The skum shop. Skum shop. Skum shop. Now. I can't wait for it. Alright. Oye, Yu, ¿qué quieres? Venimos de España. Eso te iba a decir, venimos de España a probar jamón. Yo hago video, porque el otro está ocupado haciendo stream, como los streamers esos de Paco, tío. Mira, saludos a la cámara. Es un video de un stream. Increíble. Gracias. Tío, estamos full memes en realidad con lo del multipase. ¿Por qué? A ver, no se puede ver muy bien, pero en la mierda esta de la pegatina nos permite consumir lo que sea gratis en un principio. No estamos abusando, la verdad. Podríamos abusar mucho más. Yo ni siquiera pedí nada de alcohol. Míralo. Míralo. Yo estoy explicando aquí cosas del multipase, tío. Estoy explicando cosas del multipase. Mira, ahí hay otro multipase. Gíramelo bien, gíramelo bien. ¿Qué es eso? Estaba enseñándole este. Dice... Uy, pero si quieres pagar está aquí al lado yo. Pero si esto está todo pagado, es multipase. Pero es que he estado tapando la pegatina y te resulta que eso es lo del multipase. La estrellita dorada. ¡Gracias! ¡Gracias! He's got a couple of legends up here. I want to make sure they are able to talk a little bit. So you're going to hear a lot of parallels on this one. I basically sort of followed Bill around a little bit. He's a stalker. Yeah. I also worked at West End Games. I did a little bit of Star Wars, including one of the campaign guides. And I edited Star Wars 2nd Edition. But I was the lead designer there after Bill had headed off to TSR. I did Shatter Zone, Master Board, worked a lot on TORG. Then I moved to TSR, where I was the lead designer in the Birthright Group. And became eventually the creative director for Dungeons & Dragons, working for Bill during the 3rd Edition and 3.5 development times. After that, I joined... Thanks. Bye. What are you doing? What is that? An amazing cosplay. What is a cosplay? All one's saying cosplay. What is a cosplay? It's still there. Just a data lock. And there's only need for a long road. That data lock go. Question number one. We have two questions. It's okay. Yeah, let's go with that one. All right, anybody got a burning question? We'll get a mic to you. Any hands? Okay. Hi, it's Yoss. So, thank you guys, first of all, for creating all this. And the office group, I've been playing the office group since Serena. And it has a lot of lore. So, from the world building to short stories like Disorder and the Bad Crime. How do you keep track of all of that? We have an intricate database. Now, basically, we use some of the same resources as you do. We've done the UDSP to look things up, the library. And then we have our whole list of books in the game that we can refer to. But whenever we start something new, we go and examine what has been done before. What can we say that's new? What can we say that potentially contradicts old stuff? Because we're like the unreliable narrator, we call it. So that you never know what the real truth is. It's always for somebody who's one of you. But then after that, when we start a new zone, I make a book, my team makes a book list. These are the books we want to make sure we cover for this zone. And that will include things related to quests, things related to the monsters and the environment, to the history, to the war in the area. And then just some fun stuff like, you know, the great little script books or next, 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 or whatever, you know, just some fun stuff as well. Just to add one thing, we also have a dedicated position on the Lord of Man's book, who reports a bill, that's Michael Zanke. And part of his job is to comb through some of those resources and also our existing material. Because all of our stuff stays in the game. And, you know, our fiction designers do a wonderful job with searching stuff and saying, hey, wait a minute, that's not right here. Or, you know, I know we can do that when I write our work and do it. I don't know. Yeah, Warmaster's a really interesting position. We've had it since the beginning. Lauren Schick was our original Warmaster, if you may remember that. Shout out to Lauren. He's going to be here tomorrow. Yeah, he's going to be on our panel about... How many times in the end? Tabletop to taberail, or whatever we called it. You're on that panel. No. But the Warmaster now I'm presenting, this would be Leighman's home as well. And their job is to make sure that we don't screw anything up. And to tell them, no, they can't do that. Or other things like that. Well, actually... Actually, Bill has a great philosophy. And you want me to say what you want to do. I'll put it. So, the last piece is, don't tell me you can't do that. Tell me how you can do that. Thank you. Thank you. Good to see you. I had a hellish trip to get here. I was actually supposed to be here yesterday. And everything went wrong. Every single fight I was supposed to take. Every single connection kept getting canceled. So, I actually got here this morning. All right. Without any further ado, I think I'm listening. I've heard myself today to see if I still feel I focus on the time, the only thing that's me. This is Harvest. This is Harvest. I love you. No. Yes. Yes. Come on. Yes. No. 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 ¡Gracias! 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 Tengo ganas de todo Pero bueno Supongo que os enseñaré Unos cuantos trozos Del viaje de vuelta también Pero no sé si va a haber Más narrativa honestamente No tengo ni idea No planeo estos momentos No hago vlogs Normalmente Hace tiempo al menos ¿Sabéis los vlogs De la no universidad? ¿Cómo han cambiado los tiempos Tío? En los cuantos años No, no Cuenta cosas Información confidencial Conciencial NDA De viajes de prensa Mira Vamos a casita ya A casita Vosotros antes que yo Pero llegáis más tarde Ventajas y desventajas A las cuatro Deberías estar ahí Yo a las tres estoy en mi casa ¡Hostias! Ni tan mal Estoy corriendo Un rato de cuatro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!